Roma, Italia. F. Guión los carabineros, policía militarizada, detuvieron hoy a 42 presuntos integrantes de un clan de la mafia italiana que operaba en el litoral de Roma, y les confiscaron bienes por valor de 2 millones de euros, informaron fuentes del Ministerio del Interior. De Iscader, el comandante de los carabineros, policía italiana militarizada, en la ciudad de Ostia, Pascualino Toscani, el fiscal de Roma Antimafia, Michel Presti Pino, el comandante provincial de los carabineros de Roma, Franceso Gargaro, y el comandante del Departamento de Operaciones de Roma, Mario Conio, participan en una rueda de prensa en El fiscal de Roma Antimafia, Michel Presti Pino, y, y el comandante provincial de los carabineros de Roma, Franceso Gargaro, de, participan en una rueda de prensa en Roma, Italia, hoy, 23 de octubre de 2018. Guión, F barra Claudio Peri, de Iscader, el comandante de los carabineros, policía italiana militarizada, en la ciudad de Ostia, Pascualino Toscani, el fiscal de Roma Antimafia, Michel Presti Pino, el comandante provincial de los carabineros de Roma, Franceso Gargaro, y el comandante del Departamento de Operaciones de Roma, Mario Conio, participan en una rueda de prensa en El clan basaba sus negocios en la ciudad de Ostia, en la costa de la capital italiana, y su desarticulación se produjo con una gran operación desde la madrugada en las regiones italianas de Campania, Sur, Lazio, Toscana y las Marcas, Centro, y la Norteña Lombardía. Mafia de los Triasi Los arrastados son próximos al clan mafioso de los Triasi, y se les acusa de delitos como asociación armada, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, tenencia ilícita de armas y amenazas. Los carabineros señalaron que los individuos conformaban uno de los grupos criminales más estructurados, y potentes de la zona de Ostia y estaban capitaneados por un anciano maleante, fichado por su pertenencia en el pasado a otra mafia. Clan Spada Este clan es considerado rival de los Spada, familia de orígenes gitano reconocida como organización mafiosa por los investigadores, y que ha controlado Ostia de forma hegemónica durante años, aunque ha sufrido numerosos arrestos en los últimos tiempos. El ministro de interior, Mateo Salvini, celebró esta operación policial y avanzó que se continuará limpiando Ostia ya que, dijo, después de haber golpeado a los Spada, ahora es el turno de otro clan.